Y así fue como casi logramos cruzar al otro lado, pero no pudimos Ya que en este video nos convertiremos en gatos y perros En Roblox Pero digamos que salemos conectados por una cuerda algo mágica Y si es que nos llegamos a caer, calaremos a nuestro compañero al vacío Y todo esto mientras tratamos de pasar un parkour algo peligroso Con caídas, calones peligrosos, escaleras algo complicadas y mucho pero mucho más Y si es que te gustaría otro video de este estilo, no olvides 5.000 likes, al igual que comentar un emoji de tu animal favorito Y ahora sí, comencemos con el video Ahora nos ha tocado convertirnos en un perro y un gato, la gran rivalidad Está muy bonita, pochita, pero espérame, corre, corre, corre Y ahora se están ganando los desgraciados Tenemos que subir la montañota No sé, pero mira, dice capítulo 1, la misión de William Se supone que tenemos que subir hasta Carribot, así que con cuidado sube Ok Ahí está No te caigas No, 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 no Tras de no caer, con cuidado No me puedo mover, salta, salta, salta Ahí está, mira Con cuidadito Sube, sube, sube Uy, los desgraciados no sé dónde están, eh Tranquilo, tranquilo, vamos, vamos A ver, despacio Así que no nos quedemos pegados o algo así Vale, vale Espérame, espérame Ahí está, ahí voy, ahí voy Yo soy una gato miera Ahí está, listo Ok, yo confío en ti Y ahora tú guíame Tú guíame, man A ver, vente por aquí Con mucho cuidado, por favor, perrito Ok Con cuidado Entonces la gata empoderada Yo te sigo Perrito, Dani, a ver Aquí salta con cuidadito Ok, ok Que no nos alcancen esos noobs No, no tengo ¿Qué? Es de tu cabeza Esos perros sin clase Esa rata Esos clascoachos de hielo que están atrás ¡Ay, los cabrones! ¡Ay, los cabrones! ¡Vámonos, Dani! ¡No! No me importa, Dani Tenemos que irnos ¡No, pero ni chévere La garrotera Con cuidado ¿Qué? Uh, uh, ok Para acá arriba, para acá arriba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ah, me horcas! Con cuidado Ahí está Con cuidadito ¡Dali! ¡Nos quieren arreglasar! ¡Ya los estoy notando! ¡No! ¡Malditos perros sin clase! ¡Sin pedigrí! ¡Quítese, quítese, quítese! Ahí está Ok, ok, ok ¡No! ¡No! ¡Me preocupo! ¡Me preocupo! ¡Es Pancra! ¡Tú estira, estira! ¡Listo! Para acá, para acá, mira Nos pusimos insanos Para allá, para allá Ok, te sigo, te sigo Es que tenemos que sacar a nuestro lado Pero cuando confieras así ¡Uy, para acá! Oye, pon la monedita ¿Y cómo vamos a subir? ¡Una moneda! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Pero que no toca desde aquí! ¿Y si hacemos con un salto? ¡Esto, esto, esto! ¿Qué? ¿Me puedo jalar? A ver, platico ¡Sí, sí, sí! ¡Está! ¡Dios! ¡Espéciales! ¡Pará! ¡Ay, lo hicieron también! ¡Con cuidado! ¡Se cayó! ¡Espéciales! Para acá, para acá Ok, para arriba, para arriba Ajá, para este lado Ahí está, ok Y ahí dice El poder del agate y el perro Está funcionando Entonces somos un poderado Amigos, muy bien, muy bien El poder de la amistad El poder de la amistad Lo está ahora Con mucho cuidado, leches Por favor Entonces la que tiene Corpecito fino Tranquila, yo soy una experta En el parkour Soy una gata, por favor Ok, yo soy medio empeci Para los parkour Así que te sigo Entonces tiene que salir ¿Es por acá? Ahí está Sí, por acá Y mira, un gatito como yo ¡Oh, my God! Y ahora soy yo Espérate Espérate Allá voy ¡No! No queremos nada Espérate, nos está diciendo Que creo que lo podíamos sobornar, ¿eh? Pero no, no, no No sé con qué Creo que con pescados Mejor hay que seguir por acá Me estaba ronroneando ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Empújate Perdón, perdón ¿Y los chicos? Se quedan bien atrás, ¿no? No sé que se quedan Hasta ahí atrás Ya ni los veo, ¿eh? Pero qué pasa, tío Es que te llamó muy mal la suerte Espérate Espérate, espérate ¡Eso, eso! Ok, ok, me he hecho esto Vale, vale Todo va bajo control ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que tú, 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 tú Sigue cinturita avispa Yo no, yo soy cadero ¿Cuál de avispas? Estoy cuadrada ¡Ah, no! Es una avispona Ahí está ¡Ah, no puedo! ¡Listo, listo! Ahí está Ok, y... ¡Ay, no! Bueno Te empujo, te empujo, te empujo Ahí está Pero no pasa nada La velocidad no se compara con nuestra destreza Así es Nosotros somos caninos Estos son de los ratoneros Y esos perros son los simples galgos Que nosotros somos un buen team, Dani O sea, el team de mexicanos ya volvió La estamos increíble ¡Uy, sí, es cierto! Como el video de los monos Ya ni me acordaba ¡Salta encima, salta encima! Ok, salta encima de ti ¡Uy! Eso, eso Ok ¡No! Estoy viendo a las dos ratas allá abajo ¡Ya los vi! En dos hormiguitas ¡Cómo están saliendo, creo! ¿Sí lo consigue? Sí, 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 claro Aquí estoy ¿Qué tenemos que hacer? Pues subir otra vez Todo A ver, no puedo creer, panca ¿Es qué? Tenemos que intentarnos saltar a la vez Pues sí A ver, es que saltaste encima mío Y ni modo Con cuidado Ajá Con cuidado Trepa, trepa, trepa Uy, uy, uy Yo te sigo, yo te sigo Me va con las plantitas Que no te haces una araña No, es que las plantitas están volviendo muy fuerte Los desgraciados allá abajito Me están poniendo nervioso Todo está bien, todo está bien Lo miras abajo ¡Ya pasamos! Ahí está, ya, se logró, se logró, se logró Ok Lo logramos Ahora Se logró Trabajo en equipo, eh Trabajo en equipo de mexicanos ¡Ahorita, ahorita! Los 100 metros, los 100 metros ¡Woo! Ya llegamos, es cierto 100 metros Y tenemos el nuevo checkbook Capítulo 1 ¡La aventura de Max Creo que es! Ay, ay Lo que hay que hacer sobre todo Es no saltar a los dos A la vez ¿Qué te pasa? Ahí está, ahí está Allá voy ¡Listo, salta! Allá voy Muy bien Lo hicimos ¿Qué dice? Y dice ¡Uy! Ah, es que ya va a ser difícil Esta cosa, eh A ver Yo confío en ti A ver, Cece, a ver, Cece No puedo subir No puedo ¡Me quedo atorado! ¡Se la atoró la patita! Traga la pata atorada A mis patitas de frijol ¡Ah! Ay, escuché Estás bien Creo que sí Ya, ya estoy Ya estoy Ok, te sigo Te sigo Con cuidado Ya veo que ya se ha puesto difícil para ti Ya lo estoy notando Es que está Ay, no, no, no A ver, salta Está muy complicadito Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Ahí está Bien Bien Ok, ya son los verdaderos retos, eh Con cuidado Vale Ahí está Mira, una moneta Agarramos la moneda Ay, el PG coin Y ahora Y, Cece, te da la cinturita de dispa Tú puedes A ver, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No, no! No, 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 ok Te levanto, te levanto, te levanto ¡Déjalo, déjalo, 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 déjalo! ¡No! ¡Ah! ¡No! Tú lo que quieres es pisarme a mí, perro Que no, que no Rápido, rápido Porque si no, ellos nos van a ganar Ahí va Rápido, rápido Eso, yo voy detrás Hemos perdido mucho tiempo allá atrás Con lo de tirarnos uno al otro No puede ser, amigo Sí, eso fue nuestro error Pero no pasa nada De los errores se aprende Vale, en esta Voy a intentar no caerme esta vez ¿O quieres intentarlo tú? No, yo confío en ti Yo confío en ti Sí, siento que los gatos son más inteligentes que nosotros ¡Uy, ay! Vale, vale ¿Quién? Una A ver, yo me bajo para acá ¿Eso, eso, eso? Bien Ay, 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 salta tú ¿Yo? ¿Yo? A ver, tú ¡Ah! No me enfugaste No, 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 perdón, perdón Bien, bien Listo, listo Ok, salto, ¿eh? Tres, dos, uno ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado Uy, ay, ay, no, no, no No, uy, 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 uy Ok Tengo miedo, tengo miedo Listo, todo bien, todo bien Ok Ok, ahora pasa tú Bien Con cuidadito, con cuidadito No, no, no Con cuidad, con cuidad, con cuidad Ok, nos mantenemos hacia este lado Al bordecito ¿Salto yo? Listo Ok El salto, el salto, el salto es poderoso Ok Con cuidadito Uy, 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 tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Vamos bien, vamos bien Ok ¿Salto tú? Ok, salto Salto en esa esquina Uy, con cuidadito Creo que tengo un poco perdón Salto yo, salto yo, ¿ok? Ok, salta, salta Ay, ay A ver, salta Ay, 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 tengo miedo Ok, salta si quieres tú Ok Salto ¡Ay, no! Luis Chase, Luis Chase ¡No! ¡Salté mal! ¡No! ¡No se arca! ¡No! ¡Ya llegaron esos cabrones! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Ves? Te lo dije No hace falta que nosotros Nosotros nos estamos divirtiendo Espérate Mira, ven, ven, ven Ven, ven, ven ¡Mira! ¡Es la cueva de un Michi! Salto Vente, vente, vente Eso Bien, bien Uf Ok, yo confío en ti Yo confío en ti Tú dirás Con cuidado Con cuidado A ver, tú saltas hasta acá Eso, eso Pásale Ahí está Creo que puedes saltar tú, ¿eh? Ok, ok ¿Y ahora? Creo que salto yo, salto yo ¡Uh! ¡No! ¡No! A ver, espérame, ¿ok? No te vayas a tirar Ok, ya te espero, ya te espero A ver, ya Sáltale Ok ¡Uy! ¡Uy! Estoy en el bordecito Te va a tocar saltar a ti primero Saltas a mí y de ahí a ella Ok, ahí está Y ahora creo que puedes saltar tú, ¿eh? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Es la minera de estos perros! ¡Es la minera de estos perros! ¡Ah, no sé! ¡Ah, no sé! ¡No, no, no! ¡Eso, eso! ¡Tú puedes, Dani! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puedo lograr! ¡No! ¡Se está moviendo! ¡No! Allí voy ¡Listo! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡What the fuck! ¡Eh! Están haciendo trucos sucios ¿Ves? ¡Es que quieren quedar hasta allá arriba! ¡Avánzale! ¡Qué perros! ¡Que no nos ganen! ¡Que no nos ganen! ¡Ya está pasando! ¡No sé! ¡Oh, my God! ¡Aprovecha el bug! ¡Ay! ¡No, no se pudo! ¡No, esto es debajo de la tienda! Aquí vamos ¿Cómo estamos? ¡No se pudo! Aprovecha el bug Acuérdate Ahí Listo, avanza Ahí está Ahí estoy ¡No te vayas a mover! ¡No te vayas a mover! Estoy muy nervioso Yo estoy muy nervioso Ok, a ver, salto ¡Tum! Ok, salto yo Aquí está fácil Voy a saltar directo acá Ok A ver, a ver Salta tú, ¿eh? Para que no te la sirve ¿Yo? Vale Ajá Ok, a ver Salto de nuevo Salta tú Ok Ahí está Me quedo aquí en la esquinita Y ahora faltaría al otro ¡Uy, la vela! Ahí está con mucho Muy bien Nos deslizamos Ok A ver Uy Sabes que tú salta encima de mí Ajá Y de ahí saltas para allá Ok, salto ¡Hacia acá! Uy, ahí está Bien, bien Voy, 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 ¿eh? ¡Voy, voy, voy! ¡Uy, voy, voy! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Estoy nerviosa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡What the fuck está pasando?! No sé, no sé, se la metió el diablo ¡Con cuidado! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ok, mira ¿Por acá? ¡Uy, uy, 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 uy! Acá hay una diana ¡Uy! No sé, tenemos que dejar acá, mira Una diana Ajá, este ya no... No, no, creo que... Pues no, no era nada Hay que ir por la cuerdita Por la diana esta, ¿eh? Ok ¿O no? No, no Hay dos caminos, ¿eh? No, hay que seguirnos derecho Hay que seguirnos derecho A ver Ok, derechito Ok Salta directo hacia acá Eso, eso Muy bien Salta hacia acá, mira Para que salte Eso, eso A ver, salta tú Bien Ok, me hago hacia este lado Y ahora me salta tú Con cuidadito, ¿eh? Salto yo Salto aquí Salta, salta, salta Salto, salto ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Es que me estaba jalando ¡Listo! ¡Lo lo logramos! ¡Lo lo logramos! Ok, y ahora para subir Por acá, mira Por este lado Ahí está, se sube Y aquí hay otra Diana Que no sé para qué Si van estas Trata de usar la cuerda Para lanzar a tu amigo Hacia el otro lado ¡Uy, obtener como un boost! Vale, ellos llegaron Donde estábamos nosotros Ellos no saben De la catapulta Así que Recuerda Al otro Segure Ya Me quedo acá Ajá, ahora Voy a saltar, ¿eh? Tres, dos, uno Salto ¡Ay! ¡Uy, no! Ok Creo que tengo que saltar Cuando tú te lanzas Ajá, a ver Voy a intentarlo A ver, intentémoslo así De esa manera A ver si funciona Ellos llegan los perros acá, ¿eh? Están dejados de graciaos Vale, vale Ahí está Me dices Ok A ver, dale señal tú Salta, digo, suéltate Va, tres, dos, uno ¡Uy! ¡Uy! Lo lograste tú Pero yo lo logré Estoy Bueno, voy A ver Ah No será ¿Será que tenemos que saltar Al mismo tiempo De pura casualidad? No, creo que sí va así Pero hay que tirarnos Como bien A ver ¿Será bien? A ver A ver Si no, mira Hagamos una cosa Creo que se jala Y ahora salta Si saltas tú Ah, ok Ok, sí, sí Ya le entendí Hagamos una cosa Yo me voy a dejar hacia acá Y tú saltas, ¿va? ¡Ay! No, pero ¡Oh! ¿Qué? No sé por qué me ha salido Ok, ¿qué? Tienes que saltar Pero hacia el otro lado ¡Ey! Lo lograron esos perros Ok A ver Salta Ahí está Ahí sí Vale Se logró Se logró Se logró Se logró Se logró Se logró Y lo otro Es hacia acá Ajá Hacia acá Ok, ok Ok, ok Vale, vamos por el arbolito Un michito El michi con cuidado No, no, Luis Chase Ah, primero Avanza uno Yo avanzo uno No que no, ¿eh? No No me lo puedo creer Hay una agüita ahí ¿Dónde estamos ahora? No, caímos hasta acá abajo Espera, Dani ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Es que no puedo más Ya no puedo más Me dolen las patas No, no, no Lo he hecho What the fuck ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero si lo hicieron Hasta arriba Oh, Dios mío ¿Qué fue lo que pasó? El demonio se nos metió No, no, no Solo vi que te quedaste congelada Y empezó a aturdir el diablo Como dice que no se dio Viste que hace rato De repente empezamos a volar A mí se me hace que nos la metió Lanzaron un hechizo La moneda Es nuestra, es nuestra Vale Por aquí, por aquí Recuerda ¿Te aseguro? Sí, sí, sí Recuerda, seguí las velas Las velas son Nos guían el camino Perfecto, entonces ¡Adelante! Todo recto Todo recto Chipi, chipi, chapa, chapa Hay que saltar Cuidado No, no Pero ¿por qué saltas así? Espérate Atrapa adelante Con cuidado No, no No puede ser posible No te preocupes Estoy aquí bien Esa, tú jalante Tú jala todo lo que tú quieras ¡Eso es! ¡Pérate! Ahí está ¡Ya me moviste! ¡Oh my God! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Wow! Trabajo el equipo ¿Cómo le hicimos, eh? Tres No, saltas tú Salto yo, ¿verdad? Salto yo Salto yo Listo, vente, vente Va, tres, dos, uno ¡Uy, uy, uy, uy! Bien, 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 bien Eso está para safe Vale, vale Mira, es que cómo dominamos Por Dios ¿Cómo dominamos? Es que somos las fieras, ¿eh? Literalmente nos habíamos caído Los vamos a dominar Pero no Nos logramos recuperar Es que gran trabajo en equipo Así es Así es Ahora Creo que podemos saltar hacia acá Mira, más directo Aquí Y acá Se puede evitar esa La cuerdita Vamos Se evita ¡Uy! ¡No me muevas! Tranquilo, ¿ok? Perdón, perdón, ¿ok? Estoy tranquila Ok, espérate Siguiente jalado Siguiente jalado Siguiente Como que te columpias Y va saltando Ahí está Ajá, ajá Sí, 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 sí Como que salta, como que salta Como que salta No te caigas, ¿ok? Te lo prohíbo No, 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 no Ok Prohibidísimo No autorices que me caiga Con cuidadito Solo metes Ok 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 Mira, lo que puedo hacer Es de que si te jalas Podemos aplicar eso Uno Uy, uy, uy Espérate, ya está bloqueado ¡Lo logré! Ya está bloqueado ¿Qué, qué, qué? Lo logramos ¿Se logró? ¡No! ¡Dani! ¡No, Lichey! ¡No! Manta, ya no podemos llegar hasta ahí arriba Creo que tenemos un cargo ganador Nos embrujaron Mira, si se hubo de hindo Es de la fogata Es del hechizo que nos lanzaron ¿Sabes qué? Mejor quedémonos aquí A lo mejor en la fogata Es como que a lo mejor Lo que podemos hacer Bueno, pues lo intentamos Lichey ¡Suelta, chicos! ¡Mucha suerte, chicos! Bueno, chicos Si les gustó el video No olviden dejarse like Y suscribirse Para más videos así Arriba los ganadores Arriba el equipo ganador Y bueno Nos vemos en un próximo video En un próximo video En un próximo video Es que Tanto tiempo Tanto tiempo Ya sufrió mentalmente Pero bueno Adiós, amigos Adiós Adiós Chau, chau, amigos Bye, bye Los quiero mucho Adiós